Lo que no apoyamos es la manipulación de la izquierda, de esta izquierda sectaria, de esta izquierda que además se atreve a atacar a la sanidad privada y luego lleva y va a los hospitales privados. Esta izquierda que se atreve a atacar la educación y los colegios privados y resulta que luego te los encuentras en los colegios, llevando a sus niños a los colegios privados. Esta izquierda que se atreve a hablar de feminismo y de mujeres y luego deja tiradas a las mujeres sacando a los violadores a la calle. Esta izquierda... Esta izquierda que no ha pegado un palo al agua en su vida, que no sabe lo que es trabajar, que deja abandonados a los trabajadores, claro, que no sabe lo que es generar riqueza. Señorías, silencio, por favor. Que solo saben destruir la riqueza, que solo saben a traicionar y abandonar a los trabajadores. ¿Por qué ha visto a alguien a los sindicatos delante de la Moncloa quejándose de la situación a la que nos está llevando a Sánchez? ¿Alguien los ha visto? Yo no. ¿Y dónde está Sánchez? Con la camisita de Batik en Bali. Dejen de hacer el ridículo, hombre, que estamos pasando por una crisis monumental. No les da vergüenza. Vayanse ustedes a sus cuarteles de invierno y déjennos en paz. Señora Ayuso, sea valiente. Derogue la ley trans. Baje los impuestos. Destierre a la izquierda de las instituciones. Deje a los sindicatos sin un duro. Deje a las asociaciones de la izquierda sin un duro. Y que se pongan a trabajar. Gracias.